Bueno, mi nombre es Carmen García de Zúñiga Pedrosa, tengo 37 años, soy española. Estudié Derecho, después de Derecho hice un máster en Comunicación y otro un Executivo, y ya luego en EUD hice un máster en Marketing Digital y otro en Marketing y Fuerza de Ventas. Actualmente me encuentro en Seur, que es una empresa de logística, en el que, como bien he aprendido en EUD, la logística se ha convertido en una de las patas fundamentales del e-commerce. Mi cargo es de Coordinadora de Experiencia de Cliente. Durante estos dos máster, tanto el de Marketing como el de Marketing Digital han sido muy importantes, porque por un lado veías toda la parte de Marketing de Estrategia, que cuando tú coges ahora un problema, lo enfocas de una manera totalmente diferente. Pero sobre todo desde el punto de vista de Estrategia, no desde el punto de vista de pongo un tuit y se ha acabado. ¿Qué hay detrás de ese tuit? Eso es lo que me ha aportado el máster. Lo que más me gusta de la escuela son los profesores y la calidad de relación que hay con el alumno. Bueno, yo recomiendo al 100% EUD, por no decir el 150, primero porque vas a aprender de lo que está pasando fuera, que vas a ser práctico, porque los casos prácticos son casos que de verdad han ocurrido, y que yo, por ejemplo, trabajando en Seur, había trabajado uno de los casos prácticos, precisamente de una empresa de la competencia y sabías perfectamente qué era lo que había pasado, cuáles eran los problemas. Te da una visión de casos muy reales, de lo que está de verdad que puede pasarte o de cómo tienes que afrontar diferentes hitos de tu relación laboral. Gracias. 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 Gracias.